Bienvenidos al Centro de Día de Adultos Mayores de Villa Rosa. Depende del municipio de Pilar, de la dirección del adulto mayor, la directora Fernanda Pellegrino. Y bueno, contentos de recibirlos. Bueno, qué alegría acá hemos compartido recién con los abuelos. Cada uno también tuvo el micrófono y pudo expresarse. Y todo el mundo contento de estar en este lugar. Y bueno, contentos porque acá la verdad que es un espacio para ellos. Le damos mucha contención. Tienen talleres todos los días por la mañana. Muchas actividades. Y lo más importante es que encuentran un lugar y se acompañan entre sus pares. Que a veces en esta edad es difícil tenerlos. No todos tienen la posibilidad de estar al lado de una familia. O algunos con problemas económicos. Bueno, acá se les brinda absolutamente todo. ¿Qué cantidad de abuelos hay acá? 28, 30 más o menos. ¿Cuántos años tiene ya este centro, este lugar? Bueno, fue iniciado en el año 2014. Hace poquito cumplimos los tres años. Todos juntos. Y que hicimos un festejo muy lindo. Bueno, ¿qué se les brinda acá al abuelo cuando llega? Bueno, a la mañana se les brinda. Primero que los trae un vehículo. La mayoría son muy poquitos. Perteneciente al centro. Perteneciente al municipio. Sí, sí, sí. El vehículo es del municipio de Pilar y del centro de día. Bueno, vienen a la mañana, desayunan. Después almuerzan. Una colación y ya después se regresa a sus casas. Los talleres. Los talleres durante la mañana tienen actividades de guitarra, gimnasia, talleres de memoria y alegría. Bueno, hasta hemos ido ahora a practicar golf con el profesor de deporte. Entonces, bueno, se les brinda una atención muy completa. Tenemos dos enfermeras que nos acompañan en la semana alternándose. Bueno, los acompañamos al médico cuando podemos. En el sentido, si no hay familia que los acompañe, estamos nosotros presentes. También su dieta es a base de una nutricionista. Ah, perfecto. Es decir, es muy importante porque, bueno, la mayoría son diabéticos insulino dependientes, hipertensos. Bueno. Digamos que se trata de estar en todos los detalles. En todos los detalles. También contamos con un ropero. No sé si lo visitaste. El roperito que tenemos con ropa para ellos. En el caso de que no tengan o que tengan un accidente acá. Bueno, le ofrecemos el baño. Se pueden duchar. Es decir, es una atención muy, muy completa. Generalmente se les ayuda con la higiene, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Si ellos vienen con ropita sucia, bueno, se les cambia, se bañan, se les da ropita nueva. Limpia, por lo menos. Y la verdad, yo me siento totalmente bendecida de estar disfrutando con ellos porque es un disfrute. Estar todos los días acompañándoles, tratándoles de solucionar los problemitas que tienen, que a veces son bastantes. Muchos de ellos no tienen familiares, ¿verdad? No, por eso precisamente nos sentimos bendecidas porque ellos nos sienten como de su familia. Como que somos su familia. Es como que dependen de este centro, ¿verdad? Sí, dependen. Dependen porque tenemos carencias importantes, ¿no? Bueno, todo el mundo ha llegado a una determinada edad, más allá de la familia y la problemática. Bueno, para acá nosotros no tienen ningún problema. Tratamos de darle solución a todo lo que ellos necesitan. La mayoría son gente que están desde que se inaugura prácticamente. Y hay gente nueva, ¿no? No, siempre tenemos y tenemos una lista de espera. Nosotros tenemos una capacidad para tener a 30 abuelos. Más de eso no porque no tenemos... ¿El espacio en tuve? Claro, no tenemos el espacio. Pero también tenemos lista de espera. Hay muchos que sí, que están desde el principio y otros que ya se fueron, este... Este permanece abierto de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, sí. ¿De qué hora? De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. A las 2 y media, 3 menos cuarto, ya empieza la camioneta a repartirlos. Pero más o menos, bueno, tardamos dos horas en hacer todos los domicilios, ¿no? Claro, claro. ¿Son todos gente de acá, de los alrededores, de distintos lugares? Y sí, tenemos gente de Luchetti, de San Alejo, de La Loma, sí. Bueno, si tienen que hacer algunas derivaciones por atención, también las realizan ustedes, ¿cómo hacen? Las derivaciones, bueno, nosotros tenemos... Por el tema de salud, digamos, ¿no? Tenemos una trabajadora social que está una vez por semana con nosotros, Melina. Ella fue la encargada de darle... Todos los abuelos que ingresaron en su momento no tenían jubilación. Bueno, ella le tramitó a través de PAMI. Hoy la mayoría está con su jubilación, así que tenemos una parte de salud cubierta. Y bueno, cuando hay una derivación, llamamos a la sala, la sala responde, viene la ambulancia, o los derivamos al hospital. Bueno... Es completamente gratuito, ¿verdad? Totalmente gratuito. Esto depende de la municipalidad del Pilar y de la dirección del adulto mayor. Gracias. 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 Gracias.